que además de ser joven, pues es lo que se llama guapo, guapo o se puede decir que es galán, es este, es carita, carita les dicen aquí este, pues eso a los guapos, nada más que a los mexicanos les da pena decir que otro hombre es guapo, ¿eh? ¿quién está? ¿ahí está Analilia? ¿Analilia me estás oyendo? Sí señor Saldaño, buenos días, ahora sí yo no te oigo porque estamos lejos, estamos aquí más complicados que si fuéramos este, bueno no sé, es que alguien tomó la radio sin deberla tomar, pero bueno, pues ya Analilia ya ahora nos hablamos al ratito o me ibas a decir algo, no, 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 nada más quería saber que la tomaran, ¿qué? ¿qué? Quería ver que tomaran la radio bien. Bueno, muy bien, ándale pues, entonces les decía yo a ustedes mi prima, que tiene de unos 50 o 60 años, que le digo por quién vas a votar, pues yo voy a votar el señor licenciado Peña Nieto, ¿quieres decirme las razones o los motivos por los cuales vas a votar por Peña Nieto? Digo, ¿qué te convence de él? Su ideología, su proyecto de país, su consideración y conocimiento que tiene de la historia, tiene la solución para los más graves problemas que tenemos en México, dice, ay mira, yo no sé, es tan guapo, entonces, aquí lo que se plantea ya es que hay un candidato que es joven, que es delgado, es esbelto, agradable, guapo, esbelto, y que es muy guapo, según mi prima, y que además, está casado con un artista, y que además, este, en México también se ha hecho muy común, y supongo que en todo el mundo, el concepto de lo metrosexual, es aquel hombre atildado, de manera que puede tener mucho atractivo sexual, todas esas características están incitas, incitas, me decía un maestro amigo mío, para decir, están ocultas, están metidas en el licenciado Peña Nieto, cuando el licenciado Peña Nieto no pudo decir convenientemente, ni salido de un problema, cuando le preguntaron sus lecturas, nos dimos cuenta de que sus características eran muy exteriores, muy, y aquí viene la palabra clave, escenográficas, la palabra escenográficas, se utiliza mucho en la televisión, yo me he pasado la vida ahí, porque es la escenografía, en la televisión, mis libros que están aquí atrás, pues serían un cartón pintado, yo tendría que estar maquillado, muy bien peinado, es decir, el escritorio sería, el cartón no serviría, no tendría cajones, los libros serían pintados, entonces, la personalidad escenográfica de Peña Nieto la describe muy bien, Carlos Fuentes, en el programa que les estoy comentando, pero luego le preguntaron, ¿por qué fue el candidato Peña Nieto? Entonces él dice una serie de apreciaciones, pero que no van al meollo del asunto, Peña Nieto es candidato, porque obedece al fenotipo, búsqueme la palabra fenotipo, a las características que demanda la televisión, es decir, Peña Nieto se parece más a un galán de televisión, que a un campesino mexicano, que a un empleado como Lula, se parece más al galán de la telenovela, que a una que había, que era de un obsequio de televisión, de un actor venezolano creo, bueno, se parece mucho más a ellos, que a un trabajador mexicano, Totonaco, Zapoteco, a Benito Juárez, o a cualquiera de ellos, o a Lázaro Cárdenas, es decir, su tipo, es televisivo, su mundo, está forjado, en el montaje que se hizo, de una personalidad, si lamentablemente para él, no correspondió, su esencia, al montaje que se hizo de él, que hay el problema, y eso es lo que Carlos Fuentes lo dijo, que se hizo un producto, adecuado a las demandas, a los gustos, al fenotipo, a lo especificado, y a lo que la televisión le ha enseñado al pueblo de México, que es lo valioso, la juventud, la belleza, el vaquillaje, el vaquillaje, las buenas relaciones, el buen mundo, y entonces, Enrique, ahora, esto no es, peyorativo, ni crítico, pudo tener, todas esas características, y por dentro, ser un tipo, a todo dar, es decir, un fuerte, sólido, recio, conocedor, que supiese manejar situaciones, y no que un periodista, y una pregunta, no funden, por no tener un pensamiento alternativo, si este güey me pregunta, que he leído, y ahorita estoy complejo, bueno, lo primero, la Biblia, sí, pero, ¿qué soy? ¿soy candidato? ¿qué soy? ¿soy de México? como dice Carlos, la constitución, de los Estados Unidos mexicanos, y luego, si dijo la Biblia, dar un espacio, de algo así, y mientras pensaba, en otro libro, pero si entró en conflicto, imagínese ustedes, cuando le presenten, obviamente, uno de los grandes problemas, de nuestro país, no tendrá, pero es que tampoco, puta, le voy a decir, oye, no me acuerdo, bueno, venme examinar, en otra ocasión, ahí luego te platico, cualquier cosa, pero tener un punto, de pensamiento alternativo, y cuando un presidente, o una persona, cualquiera de nosotros, tiene algún problema, hay que tener, tres posibilidades, o cuatro de solución, si no tiene ninguna, y se enreda, es que, bueno, no sé cómo decirlo, en los respectivos, respectivos lenguajes, que haya, pero en México, hay muchas maneras, de decir, cuando uno no es, en francés se dice, ¿cómo se dice? Debrullar, eh, tú es bien debrullar, es decir, te las arreglas, a toda manera, para decir y contestar algo, se debruyé, es entre los escombros, salir, se me imagina yo, entonces aquí, listo, abusado, o abusado, eh, inteligente, es muy, este, veas, se las, se las alcancen, no me alcancé la idea, dicen aquí, fenotipo, que no sabía exactamente lo que significa, es la manifestación, manifestación, externa, de un conjunto, de caracteres hereditarios, que dependen tanto, de los genes, como del ambiente, entonces, el fenotipo, es decir, las características, la figura, lo que nos deja el mensaje, eh, de, de, de don Enrique Peña Nieto, es alguien que corresponde, como si estuviera recién salido, como si de la pantalla, saliera uno de los actores, y dice, aquí estoy, voy a ser el presidente de México, ¿por qué él quiere ser el presidente de México? porque la televisión convenció, al poder, de que tenía que continuar, de que ese poder, del partido revolucionario institucional, el PRI, debía ser reconquistado, porque lo tiene el PAN, el partido de la acción nacional, sí, pero ¿cómo? bueno, vamos a conquistarlo, de una manera, indiscutible, incontestable, y, este, vamos a hacer que todo el mundo vote, perfecto, ¿cómo vamos a hacer que todo el mundo vote por él? bueno, pues muy sencillo, vamos a educar, al mundo, a México, en los gustos que nosotros les vamos a dar, nosotros, nosotros le creamos la adicción, y les vendemos el producto, tan simple como eso, para mi prima, lo deseable es, un muchacho joven, y guapo, bueno, vamos a decir, que lo joven, y lo guapo, es lo valioso, no, es que, lo guapo, y lo joven, son dos valores, pero no bastan, para gobernar, eso es indiscutible, no se puede gobernar, siendo guapo, y no se puede gobernar, nada más, porque se es joven, yo tengo la seguridad plena, de que muchos de los politiquillos, de 25 años, que andan escabulléndose, por las filas abiertas, de la, de la política nacional, andan buscando chamba, como se dice aquí, buscando trabajo, buscando a ver, que pepenan, pepenan, es la labor, del que agarra, un pedazo de acá, y otro pedazo de aquí, a ver, que buscan, que hayan, que encuentran, y que se llevan, y el país les vale, para utilizar una palabra doméstica, les vale madre, esos son los políticos, y no hay muchos, en los partidos que hay, partidos pequeños, colaterales, partidos verdes, partidos convergentes, de trabajadores, de lo que sea, entonces, esto no excluye, a que en los partidos grandes, haya, personalidades, igual que estas, es el nuevo, no es exclusivo, de partidos pequeños, la vida política, en México, es una conquista, perenne, continuada, diaria, doméstica, eh, omnipresente, de la búsqueda, del poder, si no se tiene, o de la lucha, por conservarlo, si ya lo has conquistado, o de reconquistarlo, si lo perdiste, que es lo que estamos viendo, en consecuencia, una personalidad política, que está, jugando, para ser presidente, de la república, en este momento, que es Enrique Peña Nieto, está obedeciendo, a la cultura televisiva, a los parámetros, que le ha marcado, la televisión, la televisión mercantil, desde luego, la otra no existe, y esta televisión, ha sacado de sus pantallas, una serie de condicionamientos, tiene que ser así, 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 porque, porque ese producto vende, y va a ser, vamos a traer, a un gran especialista español, de apellido, creo que Saga, se parece, parece que así es, entonces, vamos a destruir, a los enemigos, hoy hay un enemigo, que parece ahí, dijeron hace seis años, hay un enemigo, que, que podría lesionar, podría terminar, con nuestra, función, de tomar el poder, y tal, este, como se llama, tú, bueno, pues se llama, este, Andrés Manuel López Obrador, ah, bueno, pero eso es un peligro, y si tú le dices, a un pueblo, que algo es lo mejor, nueve millones de veces, y si le dices, nueve millones de veces, que es un peligro, ambas, proposiciones, son aceptadas, porque ya el pueblo, está abandeado, está costaleado, costaleado, es, en los toros, cuando van a salir, para quitarles fuerza, les dan de costalazos, de arena, en las costillas, y así, pues ya llegan, muy desguanzados, y ese es el pueblo de México, el pueblo de México, a costa de la televisión, está desguanzado, es decir, ya no tiene consistencia, en sus músculos, está desguanzado, porque, por ejemplo, el caso que, que, comenta México, como, noticia, fundamental, de estos días, es que un payaso, que es el sumum, de la, los payasos del mundo, de bien, donde, los cuales hay, grandes poetas, llenos de ternura, en los payasos, es de México, para cambiarla todo, uno de los payasos, que hay en México, está lleno de, abyección, escatología, podredumbre, sieno, y tiene una misión, muy grande, de hacer, reír, con dolor, y, destruir, todos los valores, de México, y se le encarga, a un payaso, como, como, como si hubiera, un ángel, perverso, un ángel, malo, entonces, ese, tal payaso, platanito, se burló, de los niños, muertos, en una guardería, yo quiero, eh, puntualizar, aquí, que, él, no es culpable, él, es un, obedecedor, yo tengo, por ejemplo, aquí, mi perra Griselda, tiene unos colmillos, de ese tamaño, y la quiero mucho, pero si yo le digo, ataque a alguien, ataca, y puede causarle, mucho daño a alguien, si yo le digo, le hago ver, que debe atacar, platanito, no es, y quiero defenderlo, no es la causa, él es el efecto, en él, se despertó, la esencia, y la proclimidad, que todos tenemos, a lo morboso, a lo sucio, a lo escatológico, a lo, a lo más sucio, que pueda tener, un candidato, yo, por ejemplo, tengo mis rasgos, de eso, veo, una lucha libre, digo, porque yo no puedo, ver la lucha libre, que barbaridad, que infecto soy, que bajo he caído, porque desde niño, estoy viendo la lucha libre, y me, aprendí a aficionarme, y bueno, ahora ya, este, argumento pues, que no me hace daño, y que no voy a salir a la calle, a golpear a nadie, un pueblo, que es, enseñado, a la, de la mediocridad, abajo, por así convenir, a quienes están en el poder, tienen lo que estamos comentando, tiene un candidato, de exterioridad, supina, es decir, muy evolucionada, lo superficial, y nada dentro, un payaso, que es la personificación, de la ternura, que le habla de letrinas, y de vómitos, y enseña a la gente, a que se rían de eso, no es el único, hay otros cómicos, que también lo hacen, exacerbar, es decir, poner en evidencia, las motivaciones, más, ruines, corrientes, lo menos superado, es un proyecto, no puede ser ocasional, y el hecho, de que todas las autoridades, estén volteando, para el otro lado, eso significa, que forman parte del plan, por ejemplo, este payaso, se burla, de unos niños muertos, en una guardería, por la corrupción nacional, pues si yo lo dije, en un show, particular, aquí ya, también tenemos que ver, alguien que contrata, para que se convierta, en un espectáculo, un energúmeno, de esa naturaleza, se necesitan, no sé qué, desredaños, para que yo, lleve a mi casa, pagándole, a un engendro, que va a hablar, de vómito, y de niños muertos, y que, no sé qué, lo que les va a usar, sin dioteces, que dijo, pero, es que, el, la asociación, es general, Platanito, lo dice, pero Platanito, está todas las noches, en un show, donde decir, una palabra común, y corriente, es, es un pecado, ahí se encadena, una serie, de procasidades, de groserías, que no viven a cuento, sólo, porque su inteligencia, y porque, les, los asusaron, sus, sus, así como le subo al perro, eso es asusar, quiere decir, que los enseñaron, a ladrar así, por convener así, a los intereses, de una ideología televisiva, que quiere la degradación, del pueblo de México, es un hecho, en todo caso, si yo digo mentiras, no conozco a nadie, que pueda, demostrar, lo contrario, y que me diga, mira, un canal como Telegi, sirve para liberar, el espíritu, para hacer la cosa divertida, para que, sea atrevido, dentro de los límites, de la inteligencia, no, 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 es justamente lo contrario, es simple, y sencillamente, algo, sucio, y no estoy hablando, desde el punto de vista, de, de, Carreño, el venezolano, de la educación, no, es, esto está en la, infraeducación, es decir, en la negación, de cualquier sentimiento humano, son, las cavernas, con mala leche, es el hombre, de las cavernas, con mala leche, y con un hipotético humor, pero degradado, tampoco es un humor, digamos, que fuera humor negro, ingleso, como el de Pepito, o la procacidad, graciosa, de los españoles, de Sevilla, nada, o la mala leche, de nuestro, nosotros tenemos ángulos de humor, muy bellos, como es el albú, o muy tradicionales, como puede ser el albú, como puede ser todo la, el, el, el concepto sotaventino, del habla, que es tan gracioso, en toda la costa de Veracruz, se ha hablado de una manera muy, este, desinhibida, entre humor, y gracia, y picardía, y picardía, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Yo no veo la necesidad de tener un canal para que le redite un poco de dinero. La finalidad debe ser cultural. Es decir, aquí algo que pertenece mucho a la cultura es hacer que el pueblo no tenga cultura. Apúntale. Una de las finalidades de la cultura mexicana es hacer que el pueblo la pierda. Y esto, en todo caso, telegip, obedece estrictamente y responde a las necesidades para ser un pueblo inculto. Y es cierto. Me ha dicho, digo, alguna vez propuse un programa. Mira, con este programa el muchacho, los jóvenes van a ejercitar su cuerpo y su mente. Dice, ¿por qué no quitas lo de la mente? ¿Por qué no dejas lo más del cuerpo? No, pues es que se trata de que los muchachos hagan ejercicio y piensen. Porque si no, nada más es hacer ejercicio. Pues esa es la meta. Esa es la... No, pero también hay que pensarle algo. No, pues no. Y el programa, obviamente, nunca se llevó a efecto. Porque era la copia de un... ¿La copia? No. Yo sé de algo paralelo a lo que en Francia fue muy, muy reconocido algún día. Y que se llama, y que era muy visto, la tête de la jambe, la cabeza y los pies. Entonces, había un equipo formado por pensadores y deportistas. Bueno, dos equipos. Y se confrontaban. Y luchaban entre sí los deportistas, o competían, y los pensadores. Entonces, y se ayudaban. Entonces, el muchacho tenía la posibilidad de pensar y ejercitar su cuerpo. Bueno, pues eso no fue aceptado, porque había el peligro. Si no había el peligro, de facto, se prohibía pensar. Entonces, ese era el asunto. Programas en los que, por ejemplo, los que yo hacía, que tenían como finalidad un poco de cultura informal, doméstica, con apoyo de decenas de amigos míos, a quienes recuerdo con cariño, que casi todos desinteresadamente venían a los programas. Pero, este... Pero ya digo, siempre fueron mal vistos. Eso no tiene vuelta de hoja. Entonces, este... Muy bien, vamos a ver qué pasa por aquí. Les voy a dar la dirección esta de... El tuit se llamará... Arroba Saldana Jorge. Y ya nada más. Arroba Saldana Jorge. Ya lo están viendo allá en Red Puente Sur. Gracias, amigos de Red Puente Sur. Dice, le enviaré el mail y las direcciones exactas de las radios serán incorporando porque el cabildeo es de días para sumar las estaciones porque deben mover su parrilla. Red Puente Sur. Muchas gracias, compañero. La parrilla es... ¿Qué es la parrilla? La parrilla es la programación, ¿verdad? Que dice aquí... Tiene razón... Álvaro Delgado... Ya está. Muy bien. Yo quisiera saber si Analilia nos está oyendo. O si en estas ondas voy a tener que hablar, solo va a estar alguien por allá. A veces está Analilia. Alguien que me... Dicen aquí los intelectuales de la Comisión que me fue la retroalimentación. Si lo buscamos... Retroalimentación será desayunar, no será desayunar. ¿Eh? Bueno. Ya se lo de Peña y ya lo dijimos. Pero tenía yo una cosa muy interesante que decirles que apunté por aquí y que se habla de... Moritote... Ah, el presidente de Guatemala que no conozco. Dime, creo que es militar y yo no sé cuál sea su... la historia de su vida y su pasado. Pero lo que dijo... No examinó la personalidad de él porque no la conozco. Pero hagan ustedes de cuenta que cambia un presidente. Sí, efectivamente, es un acto de democracia. Pero es que pasa exactamente como en México. El que llega dice que lo hizo muy bien. El que está... Dice que lo está haciendo muy bien. Y generalmente el pueblo no lo resiente, no lo ve. Cuando se va, se va satisfecho generalmente y con la frente en alto. Dime el nombre del que llegó a Guatemala. Se va con la frente en alto porque según esto lo hizo muy bien. llegó a Guatemala Otto Pérez Molina que es militar. Entonces, no digo nada acerca de su personalidad por dos cosas. Primero, por no conocerlo y luego... por que no lo conozco. Pero es militar. Pero lo que dijo me recordó mucho el fracaso de nuestras democracias generalmente, no siempre. ¿Qué llega para hacer los cambios necesarios e impostergables? Es decir, ya no aguantamos. Es impostergable. Es decir, ya no podemos posponer el arreglo de esta situación. ¿Quiere decir que el que estaba lo hizo muy pero muy mal? Yo no, no, no más lo deduzco. No lo sé. Queremos resultados concretos. Ah, pues que los que había no. Pues no. Entonces resultados no concretos son falsedades. Rescatar las instituciones públicas que estaban perdidas. porque aquí sí hubo una frase que le costó mucho a Andrés Manuel que es al diablo con las instituciones. Obviamente. Andrés Manuel cuando dijo eso solamente estaba teniendo un espíritu de la revolución. No acaso la revolución se hace para romper, destruir, quitarles el efecto pernicioso a las instituciones. Por eso no puede haber una revolución institucional. Y aquí Andrés Manuel una vez dijo al diablo con las instituciones. Obviamente que se le olvidó decir instituciones corruptas. Es decir todas. Para no andarse con cuentos. Y eso causó grandes críticas. Entonces otro Otto dijo allá rescatar las instituciones públicas y él se guardó muy bien del desorden y la corrupción que las tienen infectadas. Mole. Simplemente destruyó todo el sistema del presidente que sale. El presidente saliente que quería lanzar a su mujer. me atrevo a aseverar que se trata de una nación muy cerca de un quiebre económico dijo él. Lo cual es muy normal. Pero lo que sí dijo que es muy importante lo pudo haber dicho de vientos para afuera. Dice de un quiebre económico y moral. Ese es el problema de los asuntos de las naciones. Económicamente podemos estar muy bien. Y ya lo digo yo ya pensando en nuestros territorios. Económicamente podemos tener 140 mil millones de dólares guardados aunque los tarahumaras se mueran de hambre. Podemos tener todo el dinero del mundo. Económicamente quizá haya las posibilidades de no quebrar. Pero moralmente moralmente no solo estamos quebrados. Estamos multiseccionados. No se puede quebrar lo que no existe y la moralidad no existe en el mundo de la política. Y esto que yo estoy diciendo posiblemente pueda ser algo exagerado. No si se examina caso por caso. Siempre hay una solución que no tiene que ver con la ética ni con la moral en el mundo de la política. Siempre hay una solución que tiene que ver con el cochupo, con la ayuda, con la fantasía, con la mentira, con el engano, con el préstamo, con el hoy te pago mañana, el trópido prestado, con el aumento a la gasolina, con el aumento a la luz, con el aumento a todo lugar, con que la canasta básica ya vale 35% un poco más caro. Y todo esto significa un quiebre de la moralidad. El hecho de que existan los platanitos, el hecho de que exista un candidato superficial, todo eso tiene que ver con la moral. Y entonces al presidente Álvaro Colón, que tal es el nombre del presidente saliente, le dijo Otto Pérez Molina todo eso. Vuelvo a decir que no evalúo la personalidad de Pérez Molina que no la conozco. le dijo además una quiebra económica y moral. Y sobre la quiebra moral es sobre lo que yo quería subrayar un poco porque esa quiebra moral se nota, se evidencia, se manifiesta en muchos de los panoramas humanos de América Latina. No me va a hacer quiebra económica puesto que hoy el nivel de endeudamiento es el más alto de nuestra historia. De ver ya para México deber no significa nada. Sabemos que el pueblo, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos en mi caso tendrán que pagar todo lo que se endeudó desde la revolución hasta el panismo y todas las zarandajas de matices que tenga el poder pero que finalmente han trabajado entre comillas y ese trabajar significa mucho dinero escaboteado. mucho dinero que se ha escurrido, que se ha escapado, que se ha ido. Encontramos una infraestructura abandonada, destruida y una deuda flotante sin precedentes que no pudo definirse con exactitud por los estudios preliminares ni siquiera en los dos meses de transición. Debir, es decir, no sabe ni cuánto debe. es decir, hay un desorden total. Entonces, este, podríamos hacer una frase, México no termina en el Suchiate sino que continúa para allá, pues aquí lo que está describiendo Monoto son características de México, es el río Suchiate ¿verdad? El que está ahí en Guatemala, ¿eh? del río Bravo hasta el Suchiate sí me acuerdo que así decían. Bueno, encontramos una infraestructura abandonada y destruida y una deuda flotante sin precedente que no pudo definirse con exactitud por los estudios preliminares ni siquiera en los dos meses de transición debido a que hay desorden administrativo y financiero. Bueno, eso no es novedad a nosotros eso no es problema desorden administrativo puta a nosotros eso es chiste bueno, manejo de programas dirigidos al interior pero que se tradujeron en un manejo clientelar y populista es decir no noto eso se llama corrupción cuando usted quiera saber de corrupción pregúntemos que nos pregunte y ya le decimos ¿no se llegó a romper el círculo de la pobreza? pues que quería el pide imposible es ¿cómo va a romper el círculo de la pobreza? aprenda nosotros que tenemos 50% de pobres de la cantidad de habitantes de 100 millones de habitantes 50 millones son pobres ¿cuál es el problema? el déficit en la salud en la educación y en la desnutrición ha alcanzado grandes límites y es urgente unir nuestros esfuerzos para dirigir el rumbo con energía y con liderazgo y les hablo de una quiebra moral insiste en la quiebra moral que obviamente está presente pero la quiebra moral ustedes no no digan nada no digan que yo les dije yo creo que la quiebra moral del mundo llega cuando la televisión impone los valores si yo le pongo ahorita no pero por ejemplo a las 5 o 6 de la tarde yo puedo ver unos 30 programas sin exagerar que tienen que ver con la muerte de una u otra forma ya no de erotismo de triángulo de de problemática y patología psicoanalítica es que mi mejor amigo me quitó mi mujer y los hijos de mi mujer este andan con sus tías o con su sobrina bueno una mezcolanza de la fregada todo para que se luzca Laura de América o Laura Broso o Laura la madre y de esos 620 y luego la muerte y luego el cazador de recompensas y luego el boxing king boxing así es que de quiebra moral llega al mundo contemporáneo junto con la necesidad de que la imagen y el video encuentre más fuentes de sustentación de que la televisión tenga patrocinios de que todo se fundamenta en rating en de que hay que ganar auditorio bajando obviamente la calidad de lo presentado el leno de Estados Unidos y los productores estadounidenses que venían aquí hace 50 años era nadie ha perdido dinero bajando la calidad de sus programas a mí me lo decían es decir entre más baja es la calidad de un programa mayor su éxito es un hecho todavía viven muchos amigos que recuerden ese apotema ese dicharacho ese refrán de esa tesis los valores tradicionales guatemaltecos casi se han perdido casi o que bueno nosotros por ejemplo hubo ayer un festival en Puebla la cultura musical de Puebla puta todo da que bueno porque Puebla es un estado extraordinario cercano la capital es la segunda o la tercera ciudad más grande de México seguramente será uno de millones de habitantes de Puebla con Cedra es una ciudad es una metrópoli con una historia con una tradición con un lugar de gestas heroicas de nuestro pasado histórico y militar total que Puebla es una ciudad muy divina y su belleza arquitectónica en fin una ciudad con toda la barba y dicen va a haber un festival musical de Puebla nombre magnífico a toda si pero y lo presenta como un acto cultural y si pero pero no tiene a ver mandame también lo del Tajín aquí en Valtor del Tajín aquí este un acto una presentación de un festival musical bueno la cabeza es un festival musical para 20 o 30 mil poblanos pobres que no tienen el que divertirse ni nada y se va a ver gratis y viene Yuri Yuri es una cantante infrapopular ya más bien más cercana a la nostalgia que al reggaetón pero que se viste con un traje de Robocop parecía la mujer araña cantando melodías y insultos en inglés con una iluminación cohetes humo un sonido que lastima y ese es el festival cultural y le rompen toda la madera la estructura la historia la tradición y nada ¿por qué? ¿por qué eso? porque primero ella pertenece al grupo de los artistas nacidos de la cultura televicentrina de la televicracia luego porque la misma televicracia lo organiza y luego porque le dan mucha profusión puesto que son artistas de casa no se puede hacer nada todo está cooptado todos los caminos están cerrados tiene que ser eso o nada o esto la recámara de tu casa un micrófono y a lo mejor funciona o a lo mejor no son las dos cosas entonces lo mismo cuando se dice que hay el festival del Tajín el Tajín para nosotros viracruzanos es una pirámide excepcionalmente bella de una perfección verdaderamente significativa se nota pues la grandeza de la etnia a la que pertenece mi familia a la etnia bueno yo la etnia Totonaca está aquí a 150 o 200 kilómetros de donde estoy hablándoles total que las pirámides del Tajín son bellísimas en la época del señor licenciado Miguel Alemán que al mismo tiempo era un gran hombre de la televisión se realizó el festival Tajín para exaltar la cultura del pueblo Totonaca para exaltar los valores tradicionales de la gente del pueblo para ubicarlo convenientemente ese lugar donde se cultiva la vainilla que en una época dio esplendor y nombraría a esa región pues tanto por sus pirámides y vestigios antiguos como por la exportación de la vainilla la propiedad y limpieza de la raza Totonaca son ancestrales es decir los Totonacos son impecablemente limpios y vestidos todos de blanco y hay esta ceremonia que ha sido tradicional y va por el mundo de los voladores de Papandla que a mí no me gusta mucho pero que significa mucho la región pues hay un festival un festival cultural de la hernia zapoteca del Tajín y de los Totonacos ¿saben ustedes que va a haber en ese festival? los daniels caifanes guillichirino cafetacuba rayobarca beni ibarra ping martin ni jopo ni jopo y de perdida ya los cojolites que es un conjunto de arpa y jarana mediatizado hacia lo moderno y se acabó si yo me pregunto que tienen que ver los caifanes que es música muy reconocida dentro del bebop o del reggaeton los daniels reconocidos sonidero vestizo will chirino ben ibarra el rock and rollero pig martin y los demonios los conozco ni tengo por que conocerlos pero que tiene que ver esto con lo bueno todo eso porque lo organiza la televisión y que organizando la televisión pues tenemos que utilizar los artistas que nos impongan eso es un titular a mi me van a decir que en México hay una libertad de expresión no hay un bicho aquí de los viejos los viejos como yo que dicen a otro perro con ese hueso y los viejos estos que lo hacen pues reciben premios por ejemplo otro día le traen premios a la libertad de expresión premios a la libertad de expresión donde el patrón es de oro que hay cuchillo y si tú te vas tú no te vas pasa aquí y ahora por ejemplo acaban de cortar a 4 o 5 comunicadores de un canal del Estado de México argumentos de que no son uno de los argumentos que tienen ahí para disculpar si fíjate queremos renovarlo todo para que la juventud paso a la juventud que juventud la juventud del pensamiento de la juventud pero si tú te has preocupado porque la juventud no piensa donde carajos piensas que ahora viene la juventud de enseñar como pensar ahí tienes el prototipo del pensamiento juvenil de México el candidato que tiene ciertas dificultades en el ejercicio de ese de ese rol del ser humano que es pensar así está la cosa pero en fin bueno pues entonces voy a volver a agradecerle a todos mis cuantes y y ando buscando ya les dije a un cuante que dice que es ingeniero y que va a venir para que se encargue de que esto quede de peluche y ya cuanto hay que ponerse verdad nos ponemos que ya mi secretario me dijeron bájenos ustedes el sueldo de manera que podamos colaborar para esto muchas gracias son muy amables yo también te lo dejo alapo voy a ver que pongo y todo eso y entonces páginas donde hacemos una chorcha y compramos este todos los ingredientes no hay necesidad yo tengo que me patrocine lo que pasa es que no se como y aquí estamos en un rancho entonces voy a ver como lo organizo de manera que tengamos nomas de hacerle así prender y que puedo no hablar y buscar una buena y no el condo por favor no querría venirse ni él a trabajar con nosotros el terminal es una muchacha que tiene una magnífica apariencia puede ser que podemos platicar mucho no pero de apariencia si está bien página donde se transmite el alternativo notipoemas.com gracias pastor laluevarepublica.org gracias radioamlo.tv gracias chatos transmitió no pudo si ah que bueno al calor político en Jalapa una revista en internet poderciudadano.mx fdxrtv blogspot sincroniza mxtc conciencialibre.org redpuentesur amigos de redpuentesur radio carrusel muy amables y muchas gracias lagaceta.org en Jalapa fmdelcarmen.com en Uruguay saludos a mis amigos que me saludan a Galean hombre lo extrañamos en Jalapa openmagazine info punto info jóvenes con Norona saludos Norona ojalá te vaya bien con tu lucha por ser ser que jefe del departamento de sitio de Albra jefe por lo menos gobernador camin lapatres primero punto blogspot punto com http dos puntos raya raya redpuentesur punto tv luego http dos puntos raya raya que gis gis s punto tv ocho mil redpuentesur mp3 radio gualcho así es radio gualcho ¿estás segura? eh 1015 AM cubre la capital en Honduras saludos afectos a mis cuates en Honduras 105.3 FM del Carmen cubre Montevideo en Uruguay amanecer FM 92.7 en Artigas 107.3 FM la estación en Argentina 92.5 FM de Santa Teresa en Táchira y 101.3 radio negro primero cubre Caracas Venezuela saludos a Narciso de Bur a mi amigo Manuel Soto a Torrealba amigos de allá de Venezuela díganle a Juan Vicente Torrealba que lo quiero mucho que lo recuerdo vino a México a mi programa es cuatísimo bueno los ha admirado y lo recuerdo con muchísimo cariño a Juan Vicente y Narciso de Bur que debe estar en París si es que no regresó por allá ya es viejo como yo Manuel Soto es un gran pintor no 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 este pintor escultor y este Manuel Soto vivía en París y era mi cuate del alma y tocamos la guitarra allá en París los dos junto con Narciso de Bur Narciso debe vivir en París espero y Manuel Soto ya murió hace mucho tiempo gracias el alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador ¿sabes una cosa? les voy a sabadre levanta de la